hola chicos qué tal cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de wild reef a que les habla zomego after bueno chicos tenemos tierles por supuesto el parche 2.6a de wild reef que entró recientemente el día ayer tenemos un nuevo parche el último parche de este 2021 que tuvo cambios de balance interesante la verdad nerfeos bufeos hay interesantes y por supuesto marcan ya quizás todo este comienzo de temporada 4 que hemos tenido con muchos cambios así que tenemos una tierles interesante los mejores campeones el rol por rol que están destacando muchísimo para subir el o y que la están rompiendo en la grieta salvaje así que vamos a comenzar con esta tierles del parche 2.6a a continuación bueno y como siempre arrancamos con la línea de medio tenemos como pick op pick recomendado a Oriana que la vengo mencionando desde el final de la temporada 3 y este inicio de temporada 4 que Oriana está ganando muchas partidas está teniendo mucha prioridad y la verdad que está ayudando a muchos jugadores a subir de división la verdad que Oriana es un pick recomendable que funciona que va bien y es tierese por supuesto en la línea de medio tenemos a twister fate no tf que también recibió un buff en este parche 2.6a lo está haciendo muy bien excelente diría yo es un campeón que realmente muy fácilmente saca ventaja no porque con la pasiva del oro solamente con farmear o sacar algunas kills en early lo que sea es súper sencillo para sacar ventaja por ende sacar mucho más ítems y este la verdad que escala bastante bastante bien no tenemos a morgana que por supuesto si queda open hay que utilizarla hay que utilizar a morgana es un pick muy fuerte y continuamos en la tier s con set que es otro campeón que la verdad que lo está haciendo bastante bien ya con el fin de la noche está reventando y por supuesto también es un campeón muy potente en este parche 2.6a hay otros campeones que en la línea de medio siempre resuelven no que la verdad que desde hace ya tiempo tienen prioridad no situacional es más que otra cosa y siempre funcionan como Diana como Ari tenemos a Califis que son campeones que también se banean la misma irelia no que ahora sí no se utiliza tanto pero también es un ambión que se banea si queda ahí open también lo puedes utilizar y ya en lo que serían los otros las otras tiers ya dependería no hablando de veigar es un ambión con daño si es brang es un ambión con mucho daño también pero depende no tienen tanta movilidad y eso quizás en solo q lo pagas mucho no sobre todo para pensar siempre en carrear porque en eso estamos en solo q así que bueno esto sería la tier de la línea de medio pasamos a la jungla y quizás es la tier que más impacto tiene en este parche 2.6a porque la jungla está rotísima no tenemos muchos campeones que están bastante bastante fuertes están teniendo mucho impacto en el meta no por supuesto tenemos como pico p alisín no que es el mejor jungla de quizás todo el todo el año de wild rift todo 2021 es el mejor jungla de todos y que además recibe un buff en este parche 2.6 a no irónicamente así que por supuesto que dicen es tier s y es el mejor jungla de todos pero pero hay otros con las que lo están haciendo muy pero muy bien como casi lo vengo diciendo tiene muchísimo daño es perfecto perfecto para jugar solo q carreras un montón y tenemos a la que también recibió un buff en este parche 2.6 a un cambio aunque quizás no necesitaba realmente porque estaba fuerte pero si era un pick más situacional dependiendo de la composición y demás pero así que recomiendo muchísimo en serio jugar olaf porque está bastante fuerte pantheon también cierra lo que es la tier s un amigo como muy buen early que saca muchas kills con su lanza pero estos cuatro campeones quizás están por encima no escalón por encima el resto pero no quiere decir que la tierra esté mal porque grapes es quizás el jungla que más daño hace no en este parche 2.6 a tiene muchísimo daño tenemos a wukong que también resuelve siempre no un jungla más para team fight no con su buena definitiva y además se puede hacer tanque o daño o sea tiene variedad en su build tenemos a jarvan que fue nerfeado pero sigue respondiendo es uno de los junglas que más gana a partir de todos ojito con eso jarvan lo es y sin sao otro también que es el jungla que por quizás porcentaje es el que más gana no es tan popular pero recibe un buff en el parche 2.6 y viene subiendo poco a poco la gente lo está utilizando yo creo que la gente con sin sao lo que pasa es que la gente no sabe jugar contra sin sao porque no está popular y la verdad que está ganando partidas así que también súper recomendado y las tier debajo como siempre no picks que depende quién lo juegue depende si eres main si no eres main quizás lo vas a hacer mucho mejor pero eso sería este lo que más está funcionando en este parche 2.6 a pasamos a la línea del varón no donde por supuesto jace está rotísimo también de parche 2.6 recibe un buff y se ha mantenido es un campeón que también está muy fuerte puede ser van puede ser pic como tú quieras la tier ese tiene algo particular no tenemos a regreso aunque fue nerfeado un poquito nada más sigue estando fuerte sigue siendo un campeón dominante en la línea de top tenemos a riven que también destaca muchísimo es un campeón con kills pues te destroza realmente la partida saca mucha ventaja y tenemos a darius que es el clásico darius de siempre básicamente como saque kills aguanta un montón y ya saben lo que puede ser un darius pues básicamente es una penta y regalada no tenemos a en la tier a tenemos a mundo cosas para destacar un mundo que bueno que es un robot y todo esto está funcionando también es un amión que a veces incluso hasta se banea así que la gente como que está teniendo más respeto al nuevo mundo y grapes que también se mete ahí en la línea del varón interesante es un pick que en la línea del varón domina domina todo pick de rango en el niño varón es un problema así que grapes la verdad que lo hace bastante bien bueno ya saben irelia está fuerte tenemos a kale que quizás ya no es la kale de el parche 2.6 no una kale que estaba súper rota yo lo dije básicamente era un campeón que que funcionaba con cualquier build así que empezaba le hacías build a d a p empezabas bien empezabas mal como sea ella reventaba porque estaba rota ahora básicamente tienes que aguantar mucho más y no es tan fácil ya no es tan fácil ganar partidas con kale así que ya requería obviamente por supuesto más habilidad esa sería la línea del varón esta tier list y pasamos a la línea del dragón precisamente no los ad carries tenemos a como pick o p a caitlin que es en proporción el el adc más piqueado no este que lo está haciendo bastante bien y viene dominando ya desde que salió básicamente caitlin como tier s tenemos a varus que ya lo saben es una gran gran opción también para solo q un montón de daño lo que lo que hace varus y además sobre todo la distancia no que lo que hace en que no te metas tanto en problemas tenemos a es real le lo puse tier s porque hay que ser este justo con es real no es real es uno de los a veces que más partida gana y que no es tan difícil creo de utilizar no así es una vez más diferente no con temas de skills más que de básicos pero gana muchas partidas y está bien no tenemos a lucian que también revienta mucho y aquí quiero decir varias cosas interesantes con los ad carries cuidado aje está teniendo una buena participación en el parche 2.6 a mucho cuidado aje con letalidad aje de crítico como la quieran armar lo que sí requiere por supuesto es un buen posicionamiento pero es un campeón que está haciendo mucho daño y que está ganando partidas cuidado tenemos a kaisa que fue bufiada bastante bien el bus que le metieron a kaisa en el parche 2.6 a su relación de daño con su q además se le aumentaron un montón la velocidad de ataque con su tercera habilidad así que kaisa está regresando poco a poco al trono no tenemos a mi fortuna otro pick interesante y gana muchas partidas lo está haciendo bien cuidado con mi fortuna porque lo está haciendo genial así que creo que serían las cosas a destacar realmente no este parche 2.6 a con los ad carries y terminamos con los supports no que por supuesto morgana se queda open pick o van pick o van básicamente morgana no fue tocada a diferencia de kail y está rotísima así que si queda abierta pues por supuesto es el mejor support de todos y cosas a destacar no a diferencia de los últimos parches tenemos por supuesto a tres tres que está ganando también muchas partidas pero requiere un poco más quizás de conocimiento de macro no a la hora de moverte por el mapa de hacer jugadas no y leer bien no ese tipo de aspectos pero tres lo está haciendo excelente el hulu ya saben que es un avión que él lo que la hace tan op es que como tengas un carrino en el equipo le tiras todo y ya está el hulu haciendo desastres y cargando también partidas tenemos a nami que por supuesto es tier ese lo está haciendo excelente también este parche y quiero decir que la tierra también son supports que brillan brillan realmente brown raca lux cuidado con lux mucha gente creo que la subestima realmente no porque bueno es una lux quizás se usa más en el lo bajo o es un es un no es un support como tal sino es un campeón realmente es un mago con full daño porque es lo que se hace y creo que la gente no se está dando cuenta que lux está fuerte está fuerte así se haga full ap no importa que robe kills que haga lo que quiera pero mete muchísimo daño es una locura y es un campeón muy fácil de utilizar así que no hay tanto drama tampoco para hacerla funcionar así que cuidado creo que es una de las recomendaciones también para el parche y por supuesto para jugar solo q si quiere subir lux es una gran gran opción así que bueno chicos esta será la tier list no todos los roles support ad carries línea el varón tenemos a la jungla y línea de medio los mejores campeones de este parche punto 6a espero les haya gustado mucho el vídeo mucha suerte para subirlo y en este 2021 ojalá lleguen a un gran rango y bueno estaremos por supuesto en contacto estrenando sus comentarios como siempre muchas gracias por el apoyo más tarde tenemos gameplay de lisin vamos a reventarla con lisin vamos a traer muchas gameplays también para que ustedes vean las nuevas buoys lo que se está utilizando en esta versión y todo lo que funciona en este nuevo parche aquí les habló su amigo after nos vemos en la próxima y hasta luego